Entre las autoridades invitadas al inicio del año escolar 2018, la institución educativa Santa Ana, les subieron representantes de la Dirección Regional de Educación y representantes del Ministerio de Educación, quienes coincidieron en afirmar que el éxito del año escolar estará en el esfuerzo conjunto de docentes, alumnos y padres de familia. A través del Ministerio de Educación nosotros deseamos lo mejor a nivel nacional para los estudiantes, tanto ahora en Chincha como en el Colegio Santa Ana y así mismo, el Pardo, el Kennedy y todos los colegios de Chincha, les deseamos mucho éxito a los estudiantes con cinco compromisos fundamentales en la educación, que es el logro del aprendizaje es fundamental y tener a los estudiantes contentos con un buen clima institucional, que no se pierdan horas efectivas de clases, que los profesores estén comprometidos con la labor y la educación a nivel nacional. ¿Y también la participación de los padres de familia? Es muy importante la participación de los padres de familia, ya que ellos son el soporte emocional para los estudiantes, para que puedan surgir mañana o más tarde. Sin padres de familia no podemos llegar adelante esta educación. ¿Cuáles serán sus palabras de inicio ya del año escolar a las alumnas de esa institución educativa? Lo mejor, lo mejor para ese año escolar 2018, que todo sea de éxito como ya lo dije y que los estudiantes salgan adelante siempre. Bueno, el marco como ustedes lo ven, para nosotros nos da mucha felicidad, los padres de familia, los estudiantes, los profesores, el director, las autoridades, la iglesia. O sea, tal como el lema nos dice todos juntos, por un buen año escolar, eso para nosotros estamos concretizando este lema. Y por supuesto el compromiso que esto se mantenga. Esto a ustedes también le pedimos, porque gracias a ustedes a veces también cosas que ocurren en los colegios, a nosotros nos alertan, nos comunican para inmediatamente nosotros tomar las previsiones y reactivar el servicio. Entonces es bien importante, reitero, y bueno, que nos sigan acompañando siempre ustedes también. Bueno, sin duda ha habido meses también de preparación por parte de los docentes y ahora realmente se van a poner en práctica todos aquellos aspectos pedagógicos y técnicos justamente que ellos han recibido durante esos meses de vacaciones. Eso es bien importante. El aspecto pedagógico es lo que aquí en el país, como sabemos, es lo que está pendiente a ir más rápido. Bueno, han habido capacitaciones, acompañamiento, asistencia técnica, la ADRE, la Dirección Regional de Educación a la UGEL y luego la UGEL al colegio y también lo que viene del mismo ministerio. Este año se van a capacitar o van a poner énfasis a los profesores de educación secundaria. Entonces los profesores secundaria de las áreas claves como es ciencia, sociales, matemática y comunicación van a ser capacitados a través del pedagógico Monterrico, que es un instituto reconocido, es un instituto que tiene especialización. Entonces los profesores de secundaria este año aquí en la región y que van a ser atendidos por este instituto. ¿Cuál sería su palabra entonces para los alumnos y los padres de familia de este inicio de año escolar? Bueno, como dice el lema, todos juntos por un buen año escolar y mantengámonos articulados, coordinados y complementados. Eso es lo que queremos.